Ya estamos en el día 2 y ¿qué has aprendido a partir de ayer? ¿Ya observaste a las personas en una comunicación más consciente? Te aseguro que estás sorprendido de cómo realmente sin darnos cuenta nos expresamos todos los días con el cuerpo. Hoy acompáñame y vas a descubrir también muchos secretos complementarios que van a ayudarte a que conectes con la gente sin palabras. ¿Estás listo? Comenzamos. Ahora te voy a enseñar cómo caminar. Es una de las maneras más importantes de tu lenguaje corporal. Si no caminas despacio en la vida cotidiana, ahora te voy a enseñar lo importante que es aprenderlo. Cuando la gente camina despacio, siente que necesita ir más a prisa porque le da temor, que lo observen. Y cuando caminamos a prisa, quiero que veas el braseo, qué tamaño en cuanto a la amplitud tiene que ser. Caminas a prisa, el braseo es más amplio. Caminas despacio, necesitaríamos cuidar este detalle. No moveré mis brazos hasta que mi cuerpo me lo pida. Camino despacio, camino despacio. Aquí ya me lo está pidiendo. ¿Te das cuenta? Y siempre cuidando que mi postura y mi barbilla estén rectas. Voy a ir hacia ti como si fueras una persona. Pide que te graben de esta manera. No muevas tus brazos hasta que tu cuerpo te lo pida. Observa cómo sucede conmigo. Camino despacio, despacio. Ya me está pidiendo mi cuerpo que mueva los brazos. Y me detengo a la distancia de tres metros. Voy a darlo una vez más de espaldas. Camino despacio. No muevo mis brazos hasta que mi cuerpo me lo pide. Fue ahí en ese momento. Y aquí finalizo. Cuando el lenguaje corporal también lo cuidamos en la manera en que nos sentamos, vamos a tener comunicaciones más efectivas. Quiero que veas, por ejemplo, uno de los detalles que menos cuidamos es el cómo nos sentamos. No la manera correcta de cómo nos sentamos, sino el qué comunica cada vez que estamos sentados. Hay gente que cuando se sienta hace esto. Nota de inmediato cómo mis hombros están comunicando muchas cuestiones diferentes, pero no es seguridad. Porque cuando me acerco a alguien, le estoy comunicando, me interesa. Si llevas traje, sí es correcto que te desabotones, si vas a estar con bastante movimiento. Y cuando tengas una presentación, por ejemplo, ante algún medio de comunicación, pues también se vale que cierres para que se note menos arrugas. Pero eso ya depende de tu objetivo. Si quieres verte con mayor formalidad. En muchos lugares que me ven con este taller, pues no se usa traje. Este consejo ni siquiera tendría que contemplarse. Pero si yo me sentara de esta manera, además de que estoy echando el cuerpo hacia atrás, la espalda hacia atrás y cruzar de cierta manera los brazos, hay una comunicación de estoy pensando lo que me dices, pero hay que tomar en cuenta justo en qué momento se hicieron hacia atrás. Esto es la práctica. Debes de tomar en cuenta qué están diciendo las personas que estás diciendo tú y en qué momento el interlocutor hace esto. Voy a trabajar después con los mensajes de las manos, pero quiero que veas la postura. Si yo estuviera grabando el video de esta manera, se ve mucho desgano, ¿sí o no? Y a continuación, si yo me incorporo de una mejor manera, el hecho de tener la espalda recta y que mis pompas toquen el respaldo del asiento, provoca que yo me sienta también mucho más seguro. ¿Qué es lo que pasa también a veces? Que inconscientemente lo que hacemos es quedarnos adelante de la silla. ¿Qué sucede cuando te quedas adelante y no exactamente tu espalda en correspondencia con tu respaldo? Quien se sienta así te está comunicando, no me quiero quedar mucho tiempo. Quien se sienta hasta atrás te está diciendo sin palabras, tengo tiempo. Cuando percibas también en tu comunicación el cómo te sientas, nunca si eres mujer coloques tu bolso al momento de sentarse sobre las piernas. Y en el caso de los hombres es importante que no te sientes de esta manera, cruzando los pies y además cruzando los dedos de las manos. Quieres comunicar confianza, necesitas proyectar apertura. Cada vez que te comuniques con alguien puedes quedarte por supuesto con una postura tres cuartos, pero es mucho más formal que te quedes de esta manera. Si el respaldo está mucho más inclinado, no hagas esto, porque entonces perdemos la seguridad que queríamos proyectar. Hay más comodidad, pero hay menos seguridad. Si te quedas entonces en esta postura. Si eres mujer, hay que tomar en cuenta aquí que el lenguaje corporal femenino no se puede quedar de esta manera, se vería demasiado raro. Es importante que las mujeres entonces adopten una postura similar como la que hemos visto en las reinas de belleza, en el que se quedan un poco en tres cuartos, pero hacen esto. Al hacer este gesto las chicas, tengo que ejemplificarlo porque si no, no se puede entender muy bien. Al hacer este gesto, pero al quedarse con la parte superior recta, están comunicando mucho más liderazgo. Una mujer por supuesto se verá muy mal si hace esto, y más cuando tiene vestido, no se puede. La mujer puede entonces también sentarse cruzando la pierna, pero cruzar la pierna, créanme, aquí por favor hombres no vayan a malinterpretar, solo estoy haciendo el ejercicio para las chicas. La mujer cuando cruce la pierna es importante que lo haga de manera despacio, que lo haga de una manera segura. Nunca hagan el gesto de cruzar la pierna rápido, ni siquiera los hombres. Y además vean esta, esta pierna para mí no es cómoda. Siempre hay una de las dos piernas que tenemos mayor comodidad. En mi caso es esta. ¿Cuándo cruzar la pierna? Cuando estamos sentados. Cuando hay un momento de mayor relajación. Cuando quieres también provocar que tu interlocutor se sienta más cómodo. Pero, es verdad, el cruce de pierna está también indicando si hay alguien a los lados, empatía con la persona que está de este lado o de este lado. Entonces, por favor, entendamos esto. Un gesto del cuerpo no siempre comunica lo mismo en todos los contextos, en todos los países, en cualquier género. Debemos de tomar en cuenta el contexto, el entorno, descifrarlo. Quien diga que esto es una barrera de comunicación pero no está contemplando el contexto, se está equivocando en solo leerlo pero no en entender por qué se hace. En el caso de los hombres es importante también que no nos estemos incorporando. De una manera donde no se nota que estamos cuidados y hay gente que luego va a las juntas y se queda de esta manera. bajar la cara. Quedarnos con los brazos o más bien las manos entrecruzadas. Y queremos comunicar que estamos dispuestos a interactuar con la gente. Imagínate una junta, una cita y estás diciéndole qué interesante, sería muy bueno poder trabajar juntos. Tu cabeza está diciendo que sí, tus manos están diciendo que no. No. Eso es la importancia del lenguaje corporal cuando estamos sentados. ¿Qué pasaría si la silla tiene descansabrazos? Imagínate que los tiene la silla que tengo en este momento. ¿Cómo sentarse para comunicar mensajes específicos? Si quieres comunicar poder casi casi como tipo sultán o reina, pones tus brazos en los descansabrazos, tu espalda totalmente pegada al respaldo y ve cómo se ve una comunicación de mucho poder. Si levantas un poco el mentón todavía se ejerce mucho más influencia, pero no te conviene si quieres proyectar confianza. ¿Qué pasaría si en los descansabrazos los utilizamos para proyectar más confianza con el interlocutor? Vas a sentarte asimétricamente o cargarás la mayor parte de tu torso a un lado o hacia otro. Por ejemplo, algo como esto. O algo como esto. Lo hago de esta manera. Imagínate que tengo el descansabrazos y entonces me quedo un poco asimétrico, no me quedo totalmente recto. ¿Qué quieres comunicar? Poder o confianza. Esos son aspectos importantes.